Claudia Sheinbaum presenta su equipo de precampaña para las elecciones de 2024, Mario Delgado como coordinador de la precampaña, Adán Augusto López, coordinador político, Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial, entre otros. México entabeza en la sede de las Naciones Unidas la segunda reunión sobre la prohibición de armas nucleares, misma que será presidida por el ex embajador de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente. La Liga MX está lista para la liguilla al terminar la ronda del play-in y ya se oficializaron los partidos de cuartos de final de la apertura 2023. Gina Ortega y Jacob Elordi serían los candidatos para protagonizar el reboot o remake de las películas de Crepúsculo. Por el momento se confirma que los estudios Lion Gates están trabajando una serie para televisión, aunque aún no está claro el rumbo que tomará. ¡Datoso! F nursema Etoni ¡Datoso! ¡Datinato! ¡Datoso! ¡Datoso! ¡Gracias!